La princesa Leonor y todo lo que se ha perdido durante sus primeros días en Gales. Cercano a sus primeros 100 días en el extranjero, la princesa Leonor supo acoplarse desde el inicio a su rutina escolar en el WC Atlantic College, con una rapidez sorprendente que muchos interpretaron como una estratégica jugada por parte de la heredera para desmarcarse por una temporada de los rigores propios de Casa Real, al permanecer durante dos años en una institución en la que dejaría atrás sus títulos y nombramientos para ser simplemente Leonor de Borbón. Sin embargo, sabemos que esto ha quedado solo en el imaginario. Más que nunca, la sucesora del rey Felipe se encuentra inmersa en sus estudios y en su preparación para algún día ocupar el lugar que actualmente ostenta su padre. Puede que sus amigos la vean como una más y nadie deba hacerle la reverencia, pero ella no parece bajar el ritmo y tampoco deja de tener presente la importancia de cuidar su imagen a toda costa. Siempre y cuando se trate de actividades obligatorias para cumplir a cabalidad con el pensum escolar, la princesa Leonor participará sin duda alguna. De lo contrario, será muy difícil sino imposible verla embarcarse en otros temas de interés general si comparamos su desempeño con el de su par real, la princesa Alexia de Holanda, a quien hemos visto mucho más integrada en otros aspectos como fiestas protestas pacíficas y su apoyo abierto a la comunidad LGBTIQ a más que hasta ahora no parecen formar parte de las prioridades de la heredera en formación. Hasta ahora, no se ha filtrado en el Atlantic College ningún material audiovisual en el que la princesa Leonor se vincule con temas como los anteriormente mencionados o se pronuncie sobre el calentamiento global, en el que también pudimos ver a la princesa holandesa unirse. Quizás se deba al hecho de que, aun cuando ambas provienen de dos casas reinantes, sus destinos serán distintos y la neerlandesa disfruta hoy de una libertad de la que no dispone la española. Por supuesto, las críticas y objeciones estarán a la orden del día. Por supuesto, la princesa Leonor parece vivir su mejor momento. Mientras que en casa la infanta Sofía de quien escasamente se sabe desde los premios Princesa de Asturias lamenta la ausencia de su hermana mayor, esta parece no sentir el peso del estudio y el deber de cara a la corona. Se espera que, si la situación pandémica lo permite, la princesa Leonor regrese a España este próximo 10 de diciembre para reunirse con su familia hasta el 5 de enero, cuando deba retornar para reiniciar su periodo escolar. Cuando volverá nuevamente es un gran misterio, pero si de algo se puede estar seguros, es que definitivamente no volverá como la misma que vimos crecer frente a la prensa. Gracias por ver el video.